Bueno, vamos a otro tema y tengo en la línea y en la pantalla, usted nos ve por Facebook Live, el profesor en Economía y además director de un programa que se está realizando, un curso importante aquí en Los Cabos de la IPADE. IPADE es el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, muy prestigiado en México. Ya muchos años, ¿verdad, Rafael? Bienvenido, buenas tardes. Así es, Armando, buenas tardes. Jesús, buenas tardes, mucho gusto estar aquí en tu programa y con tu auditorio. Efectivamente, el IPADE es una institución que lleva más de 50 años ayudándole a las empresas y a los empresarios en México con mucho gusto y con mucho entusiasmo. Rafael Ramírez de Alba, ya tienes muchos años también impartiendo la carrera, bueno, las clases de Economía, ¿no? Clases de Economía, así es. Yo soy economista, he trabajado en el sector financiero durante varios años y hace ya aproximadamente 10 años que me incorporé al IPADE como profesor de Economía, precisamente. Oye, estos cursos son, pues, están dirigidos, obviamente, a altas empresas. Estamos hablando de empresas que más que el número de colaboradores que tengan son, pues, empresas que generan un revenue, como le llaman, una facturación muy alta, ¿no? Y más de, ¿qué será? Más de 30 millones de pesos al año, ¿no? Sí, más o menos, más o menos por ahí, Armando. Pero mira, lo que yo me gustaría compartir contigo y con tu auditorio es que nosotros somos una institución, pues, enfocados a eso, a la alta dirección, a ayudarle a los directores de empresa, a los dueños, a los empresarios, a que perfeccionen su labor directiva, precisamente como emprendedores, ¿no?, como empresarios. Nosotros tenemos varios programas, entre ellos un programa de dirección de empresas, una maestría de dirección de empresas de tiempo completo, de muy buena reputación, de muy alta calidad, reconocida como una de las 10 mejores, como la mejor en México de los últimos 10 años por expansión. Pero realmente ahora lo que traemos a los cabos es la oferta de un programa, lo que podríamos considerar nuestro programa Insignia, que es este programa enfocado a dueños y directores generales de empresas de tamaño mediano, digamos, de mediano para arriba, que estén pasando precisamente por ese proceso de crecimiento, de crecimiento, de profesionalización, de institucionalización y de permanencia, sobre todo, ¿no? Para nosotros ese tema es muy importante. ¿Cómo le ayudamos a los empresarios a llevar a sus empresas al nivel a los que las quieren llevar? Y lo que nos enfrentamos continuamente, pues en el país en general, ¿no?, es que las empresas llegan a tener un cierto nivel de crecimiento y luego como que se detienen un poco, ¿no?, como que empiezan a enfrentar todos esos problemas del crecimiento. A lo mejor son empresas que nacieron como empresas familiares y necesitan institucionalizarse, necesitan abrir un poco sus horizontes, necesitan profesionalizar todas las áreas del negocio y ahí es donde entra el IPAD con nuestros programas. Y ese es el que traemos ahora a los cabos por primera vez. La verdad es que hemos visto un dinamismo y un crecimiento muy, muy interesante. Felicidades a toda la comunidad empresarial de la zona y no solamente de los cabos, sino en general de Baja Sur, que nos llamó mucho la atención y dijimos, mira, nosotros tenemos instalaciones permanentes en México, Monterrey y Guadalajara, pero pensamos que valía la pena, además de la mano con algunos egresados de nosotros que viven en los cabos, de traer este programa y ayudarle a la comunidad empresarial en ese crecimiento tan importante que están teniendo. Me imagino que el giro de las empresas es variado, es diverso, ¿no? Así es, así es, Armando, porque fíjate, nosotros lo que hacemos es ayudar a las empresas estén en el sector en el que estén, ¿no? Me parece que el programa que vamos a dar específicamente en los cabos que vamos a ofrecer ya dentro de muy poco, pues lo que hace es tocar todas las áreas de un negocio, ¿no? Y lo hacemos a través de una metodología muy particular que nosotros llevamos trabajando ya mucho tiempo, que es el método del caso. Entonces lo que hacemos es tener discusiones en el aula alrededor de algún caso concreto, de alguna situación concreta de negocios. O sea, ¿una situación, digamos, que está sucediendo o real, ficticia, o cómo escogen el caso? Así es, así es. Mira, normalmente son situaciones reales de negocios que han sucedido en diferentes industrias, en diferentes empresas de diferentes tamaños. Muchos de estos casos son escritos, por ejemplo, por Harvard y nosotros los utilizamos o muchos otros también los elaboramos nosotros con la experiencia de empresas mexicanas. Y entonces lo que traemos es una situación específica de negocios, un problema de negocios en alguna área específica, porque no puede ser un tema de finanzas, puede ser un tema de ventas, puede ser un tema de gestión de personal. Y entonces lo que hacemos es que los participantes leen el caso, se enteran de la situación y tienen que llegar a las sesiones a discutir y sobre todo a aportar en base a su propia experiencia y a lo que pudieron haber leído. Y obviamente con una dirección de un profesor, dar propuestas de acción. Entonces, fíjate que son cursos muy bonitos porque tenemos la parte teórica, académica, dura, digámoslo así, pero son muy enfocados a la acción directiva, a la toma de decisiones. No nada más aprender cosas, saber cosas, sino poder ponerlas en práctica y ejecutarlas para que al final del día sean mejores empresas, mejores empresarios y eso redundará también en tener un mejor país, me parece a mí, ¿verdad? Ahora, no son cursos express, ¿no? Son cursos incluso presenciales. Cuéntanos un poquito de los detalles del curso, cuánto dura y cuándo comienzan y si va a ser único en el año o si piensan hacer más. Cuéntanos. Así es, mira, con mucho gusto. Fíjate, efectivamente nosotros pensamos, nosotros vemos esto como un proceso realmente de transformación personal, ¿no? Nuestra visión, digamos, es hacer mejores empresarios que sean capaces de transformar a la sociedad, cómo transformar a las empresas y transformándose ellos mismos. Es decir, es una labor de introspección también muy importante de cómo hacer mejor esa labor directiva y de liderazgo. Entonces, nosotros pensamos que este es un tema que lleva su tiempo. No se puede lograr simplemente en un curso express, en un diplomado rápido, sino que lleva su tiempo, no lleva su trabajo a través de la metodología que te platicaba. Entonces, las personas que se incorporan a este programa nos reunimos una vez, una tarde a la semana y una mañana a la semana. Es decir, acaba siendo una dedicación casi de un día completo donde repasamos todos estos diferentes temas y estas problemáticas de empresas y esto lo hacemos semana a semana durante ocho meses. Entonces, realmente es un curso intenso con una dedicación muy intensa, pero que del cual los participantes salen realmente transformados, ¿no? Algo que a mí me llena de satisfacción y una de las razones por las que trabajo en el IPADE, fíjate, es que cuando platicas con nuestros egresados y les preguntas, oye, ¿y a ti el IPADE qué te sirvió? Y lo que te dicen, mira, es muy sencillo, a mí el IPADE me cambió la vida. Me hizo tener una visión de los negocios muy distinta, y una visión de mi persona y de mi función, mi labor en la sociedad muy, muy distinta. Entonces, es, como te decía, dos, un martes en la tarde, un miércoles en la mañana, todas las semanas durante ocho meses. Y hemos tenido una muy buena respuesta, la verdad es que estamos muy contentos y estamos ya por arrancar el curso, el programa, como le llamamos, arranca el próximo martes, 22 de febrero. Entonces, estamos ya en puertas de arrancar. Y nuestra expectativa, pues, es que este programa se repita por lo menos una o dos veces más, de manera que podamos llegar a todos los empresarios de la zona que quieran entrar en este proceso de formación en los, pues, digamos, en los siguientes años, ¿no? Ajá. Rafael, a mí me tocó, en mis épocas de estudiante y de profesor también, dar y recibir varias clases en función a casos del IPADE, de Harvard, todo lo que has mencionado, y de verdad que son muy divertidas, exitosas, y sobre todo porque no llegas a una conclusión, llegas a varias conclusiones. No tienes que presentar el resultado correcto, sino discutir tu argumento del resultado que crees que es correcto, y el profesor, pues, está ahí para dirigirte, pero no para decirte la solución universal a este problema es esta, sino pueden ser todas estas, o todas, o todas, ¿no? Entonces, creo que es una oportunidad extraordinaria para aquellos que decidan tomar este seminario, porque no es nada más un curso, es un seminario, es un, pues, es una verdadera oportunidad. Pero te pregunto esto porque hay algo que, con lo que yo me enfrenté muchas veces, que es la edad de los estudiantes. Muchas personas piensan que esto es para gente de 20 a 40 años, o de 25 a 45, y no hay nada más erróneo que eso. Pienso que no hay edad para la oportunidad que ustedes están ofreciendo, y que incluso, incluso, personas que ya están jubiladas o retiradas de la actividad profesional, es increíble la oportunidad que se presenta al asistir a este seminario. Sin duda, sin duda, Jesús, creo que has dicho un par de cosas muy importantes. La primera es, efectivamente, no se trata de ir a aprender una solución concreta, sino aprender una manera de enfrentar los problemas y de encontrar soluciones y de llevarlas a la práctica. Y entonces, ahí el enriquecimiento que se da entre todos los participantes de nuestro programa, pues, es altísimo, ¿no? Y entonces, como tú bien lo dices, esto no solamente le sirve a personas de cualquier edad, a directores, directivos de empresas, empresarios de cualquier edad, sino que, además, algo que nosotros pedimos es que se haga un compromiso de yo también voy a aportar. Entonces, una persona con mucha experiencia, con muchos años, hombre, da una aportación riquísima al resto de los participantes, además de beneficiarse. Y para la empresa, porque no es un curso barato, ¿no? Pero para la empresa es una buena inversión, ¿no? Sin duda. Algo importante, sobre todo, porque, pues, sentaría las bases de una solidez de alta administración importante. ¿A dónde se pueden dirigir o cómo pueden obtener más información sobre estos cursos? Claro que sí, Armando, con mucho gusto. Desde luego pueden encontrarnos en la página de Internet nuestra, ipade.mx, muy sencilla, ipade.mx. Buscar ahí el programa. Van a ver todos los programas que ofrecemos, pero específicamente encontrarán el de Los Cabos. Y, en particular, si alguien estuviera interesado en tener más informes, pues podemos platicar a través de una reunión que se puede gestionar con Michelle Reynal, que es nuestra coordinadora que nos está ayudando ahí con toda la labor administrativa en Los Cabos. Me parece que los que nos están acompañando por Facebook lo pueden ver a través del Facebook. Los que no lo puedan ver, la dirección de Michelle es mreinal, m-r-a-y-n-a-l-m-reinal, arroba-ipade.mx. Muy bien. ¿Algún teléfono de casualidad que tengas a la mano? Déjame checar, sí, yo creo que... No, pues en la página, ¿no? En la página, seguramente, si no lo tengo aquí a la mano, pero bueno, ahí en la página, o mandándole un correo a Michelle, seguramente. Me habla suerte y gracias por compartir esta forma de mejorar la administración y economía de las empresas aquí en Los Cabos, sobre todo muchas nuevas empresas. Con mucho gusto, Armando. Y si me dejas nada más mencionar un último punto que me parece que es bien importante, es que para nosotros algo fundamental de la labor directiva es el tema de la ética y la responsabilidad social, que ahora se ha puesto de moda, pero para nosotros no es algo que estemos impulsando porque está de moda, porque la gente lo quiere escuchar, sino que es algo que está realmente, yo te puedo decir, dentro del ADN de nuestra institución y desde el día uno, creemos que esa es una parte fundamental de la labor que llevamos a cabo con los empresarios. Gracias, gracias al profesor, al profesor Rafael Ramírez de Alba, él es profesor de Economía y además el director de este programa para Los Cabos que inicia el próximo 22 de febrero. Búsquelo ahí en la página lipade.mx y si no, en el Facebook, ahí va a encontrar más información. Gracias, Rafael, que te ve muy bien, estamos al pendiente. Gracias, Armando Jesús, mucho gusto. Gracias, hasta luego.